Estamos de vuelta y sigue ahí en la línea telefónica y se lo agradecemos el doctor Mario Alberto Benavides Carlos. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Una última pregunta. ¿Hay alguna estadística que se tenga en el Instituto de Cardiología, en el Colegio de Cardiología, de qué incidencia tiene este problema con el deporte de alto rendimiento o no? Sí, o sea, de hecho es una pregunta bastante interesante, incluso hacíamos un comentario previo. En enfermedades definidas como es alta presión, como es, por ejemplo, problemas de angina de pecho, infartos del corazón, y o factores de riesgo, obesidad, etcétera, etcétera, hay un sinfín de estudios que es lo que se llaman ahora niveles de evidencia y recomendación, en los cuales algunas personas requieren incluso algunos dispositivos como marcapasos, desfibriladores, etcétera, etcétera. En el caso de los atletas, sí hay estudios, pero habitualmente se superitan un poquito a diferentes disciplinas, y estos todavía no han impactado directamente en rubros, como por ejemplo, para que una persona pueda o no continuar, de hecho, con una carrera. Obviamente, pues, no es la función mía determinar, ni fue la función mía en un tiempo determinar si Antonio podría seguir o no con esta carrera. Sin embargo, sin embargo, desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista de su rendimiento y de sus evaluaciones, de hecho, pues, prácticamente tan extensas y tan variadas en diferentes condiciones y en diferentes países, ¿verdad? Obviamente, en una persona de alto rendimiento que tiene hipertrofia del corazón, lo que se llama engrosamiento del mismo, mientras esta función del corazón sea no nada más normal, sino incluso superior a la normal, pues, definitivamente, no hay factores predictores para que una persona pueda tener un desenlace de esta manera. Yo siempre insisto en que realmente el síntoma siempre se presenta para poder establecer una enfermedad. Este, aquí, en este aspecto, el catalogar, por ejemplo, este, de arritmogénesis, o sea, formación de arritmias previas, ¿verdad? De hecho, en él, pues, nunca fue sustentado. Ahora, el término de cambio estructural en el corazón, pues, si nos vamos a muchos atletas, lo van a tener también, ¿verdad? Entonces, aquí es el aforismo que siempre seguimos todos los médicos, que nosotros no vemos enfermedades, vemos enfermos. O sea, cada enfermo es completamente distinto. Y en el caso de Antonio, pues, estamos ante un desenlace bastante triste y que, obviamente, prácticamente va a tener un hueco, ¿verdad? Este, tanto nuestra población y, pues, Antonio va a ser, va a ser, sigue, es y va a seguir siendo un ejemplo para toda nuestra población mexicana. ¿Cómo no? Y esperamos solamente que la familia de Nígris se recupere lo más rápido posible de este doloroso, ¿verdad? Este evento. Doctor, muchas gracias por tomar la llamada. A sus órdenes, completamente. Una de esas muertes que duelen por, y que impactan a la sociedad y que sacuden por la corta edad del futbolista, en este caso de Antonio de Nígris, buscamos explicaciones por nuestra condición humana y hacemos preguntas porque somos periodistas. Quienes somos creyentes pensamos que hay otra explicación sin darle tanta vuelta al asunto, pero, obviamente, hay cuestiones médicas que desconocemos y que por eso las preguntamos. Sí. Sí, y además, como suele suceder con la gente que tiene fama pública, que es el caso de Antonio. Claro, la repercusión mediática. Hay diferentes opiniones, ¿no? Inclusive de médicos, inclusive de los equipos. La versión que da el equipo turco, pues es muy distinta a la que nos están dando en este momento. Entonces, yo creo que sí es bueno aportar la mayor cantidad de datos posibles para... Por supuesto. ¿Sabes qué? Para beneficio de Antonio, para beneficio de él, para tener una visión más clara de qué fue lo que sucedió. Porque, hay que decirlo, es muy distinto que uno se quede con la sensación de que él sabía y arriesgó dejar sola a su Evita, a su esposa, etcétera, a saber que no tenía que ver una cosa con la otra. Son cosas muy diferentes que te dan... pues te van moviendo un poquito los hilos de la percepción final que tú tienes de Antonio. Pero ahí cada uno de nosotros se queda con la idea que más les llega, tanto uno como el otro. Porque algunos dirán, bueno, pero si en Turquía le dijeron que no podía jugar, porque podía tener problemas, y el doctor se está explicando que no tiene nada que ver, bueno, uno elegirá por dónde o qué rumbo toma para que le arriesgó lo cual. Claro, claro. Sí, pero nosotros estamos aportando simplemente datos... Sí, claro. Exacto, enriqueciendo periodísticamente. Que me parece que, por lo menos en mi caso, me deja mucho más tranquilo saber que él no arriesgó nada. Absolutamente nada. O sea, pudo haber seguido jugando 20 años o le pudo haber pasado sin jugar fútbol profesional lo que le sucedió. No tiene nada que ver con el esfuerzo físico, no tiene nada que ver con todo eso que uno pensaría, bueno, híjole. ¿No? A mí me queda muy claro que Toño no arriesgó absolutamente nada y eso para mí me da mucho gusto. Tal es así que perdió la vida no en un esfuerzo físico, sino que descansando. Descansando, sí, sí. Yo creo que los seres humanos no acabaríamos nunca si quisiéramos encontrar explicaciones a tantas cosas que nos pasan o tantas cosas que nos rodean. Sin embargo, no deja de haber puntos que son periodísticos y que hemos tocado ayer y hoy. Otro es el del club griego, que si el club griego sabía que el equipo turco anterior le había dicho a Toño que no podía seguir jugando, quizá ese dato tenía que haberlo registrado de una manera quizá un poco más seria, más comprometida. No sé. O posiblemente pensaran como el doctor. Evaluaron y se dieron cuenta, el doctor del club evaluó y dijo, no, esto no es un problema y de repente puede jugar. Y no estamos de acuerdo con lo que dijo el doctor turco que no podía llegar a jugar. Sí, sí, sí. En cualquier caso, una pena, este hombre, un peregrino de las canchas, un trotamundos, un luchador incansable, desde su aspecto, desde su pinta futbolística, con esa melena y con esa corpulencia y esa estatura. Decíamos que a lo mejor no era Toño el jugador más dotado técnicamente, pero era muy entrón, iba a todas, conseguía goles y no se le cerraba el mundo. Y también un pase ahí con Chanfle para sus hermanos, que son deportistas y que seguramente cuando vieron la palabra congénito, pues empezaron también a echar a volar la imaginación y decir, híjole, si es de nacimiento no lo tendré yo, me puede pasar a mí. Entonces, creo que esta aclaración es muy importante porque ya tenemos todos, por lo menos a mí yo me quedo muy claro, saber que para nada, que no tiene nada que ver el aspecto congénito con lo que le sucedió al Tano y deberá estar también más tranquilos sus hermanos.